Es de la basura de Killvath No se weon, me estoy ganando el picho Voy, Jaranja, Jaranja Anda, anda Alejo Dícame a mi equipo, dícame a mi equipo No, Alec ¿Alec? No, anda Alejo ¿Entra? No Déjala pues vir Tranquilo Ya, anda, 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 anda Alejo, ¿qué haces? No No, 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 no Alejo 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 Bueno, Alejo Bien, ya voy, ya voy El reto centro No, tranquilo Alejo 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 M 물 Veo, 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 veo No Otro te revienta esa wev Beer, Beer, Beers have No llegué Alejo Métela, 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 métela No, no me la muevas, no me la muevas, papalabai Que buena No está lejos huevo, hay una arancha Que buena Golazo, mira lo Puta que tal zafada no me jodas No me jodas Golazo Chicho de mierda huevo Jajajajajaj Tu bese huevo, me han sacado a todos Carlos, eres una masina Déjala, déjala, no Díjalo que No, no No, no No, no, no infarto ahorita Voy yo, voy yo, voy yo Ya Carlota, ya, ya, por favor Ya, ya, métela, métela Uy, Alex cayó como un trapo, pero te la salvó Javier, no Uy, ¿de dónde saliste, loco? ¿Alex, mandala? Uy, lleva yo Cuidado, 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 cuidado Vir, 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 Vir Buena, esa es Ah, su madre ¡Lárgate, basura! Ya, es que me pujas ¿Me alejo? ¡No, me la voy! ¡Pero háblame! Es que nos doy aquí Como que nos está haciendo ¿Alex? ¿Alech? Bien Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo ¿Ya? ¿Alech? ¿Dónde estabas? ¿Tú decís? ¿Cómo va al arco? Vale, vale, vale ¡Anda, anda, 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 anda! ¡Arrota, anda! ¡No! ¡Lex! ¡Ya! ¡Carlota, sacala! ¡Carlota, sacala! ¡Carlota, sacala! ¡Carlota, por favor! ¡No me dejan, bebo! ¡No me dejan tanto aquí! ¡Carlita, estás más concentrado! ¡No te me estreses! ¡No te me estreses! ¡No te me estreses! ¡No te me estreses! ¡Bueno, buena, buena! ¡Bueno, buena, buena, buena! ¡Ya, carlota! ¡Uff! ¡Uff! ¡Déjalo que venga! ¡Déjalo que venga! ¡Pero deja! ¡Carlota! ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¡No! ¡Pítela! 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 ¡No! ¡No vi por el humo! ¡No vi por el humo! ¡Una basura, menos basura! ¡Carlota, me huevea! ¡No la toqué, huevo! ¡No la toqué, huevo! ¡Por eso diré que la toque! ¡Que me confíe de que la vas a matar! ¡Buena, buena, buena! ¡Uy! ¡Tiempo extra! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡No, no, no! ¡Alex, Alex! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Baja, baja! ¡Te espero, te espero ya! ¡Centro! ¡No! ¡Me movió la carlota! ¡Ya! ¡Chanchi, bótala! ¡Pero, Chanchi! ¿Por qué te quedaste atrás? ¡Oh, huevón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Palo! ¡Vale, va, va, va! ¡Palo, palo, palo! ¡Sácala, sácala! ¡Viva el carlota! 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 ¡Está drogado! ¡ HORALI! ¡Joder, vale! ¡Viva el carlota! ¡Viva el carlota! ¡LAVIL! ¡Viva el carlota! ¡Sólo, Alex! ¡Sólo, Alex! ¡Sólo, Alex! ¡That's dark! ¡Sólo, Alex! ¡Lárgate acá! Ah, por favor. Eso es hot. Fear. Alet. Lo revente, lo revente, lo revente. No se peleen, no se peleen. Tranquilo. Ver, ver, ver. ¿Alguna Carlota? No, pensé que se lo pasa. Mi Carlota ya. ¿Hoyó? No. Uy, si pasaba eso. No. Ale, Ale, Ale. Ay, Carlota ha montado. Tu viste ese. Retrocede, 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 chancho. Retrocede, Ale, retrocede. No. Uy, no joda. Está solo el chancho, está solo el chancho. Uh, golazo. Ay, que hacen ahí los dos. No, no. Sin Carlota, ya. Alec, espera, espera. Alec, no salgas. No, no, no. Alet. La Carlota. Cuál es con la pareja, cuál es con la Carlota. Ay. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Y, ni. ¡Jajaja! ¿Soy yo? Voy. Espera, espera, no salgas, no salgas, no salgas. No. Va a carnal. Va a carnal. Puede ser un bug. Por qué. Bótala, bótala, chichi. Bótala, bótala. No, que pendejo, mira como empiezas Anda, 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 Ale, ¿cuándo? Ya, cálmate, cálmate Alex, Alex No, de dónde salió De dónde salió, de dónde salió Ay, bebé Ay, bebé Ay, bebé Ay, bebé Soy una basura Soy una basura Soy una basura Carlota, ya ven los dos, ya ven Dale, dale, revancha Dale, revancha No, la debes chupar, gracias a mí Estaba ganando Mira, salvada, siete Ya, qué abuso No, 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 no